Hola Bueno, ahora voy a este vamos a crear aquí, este es el complemento de dibujo que voy a usar se llama dibujo, este es su símbolo aquí ya estoy avanzando un dibujo supongamos que me toca este tipo de curva acá tengo varias formas primero he hecho una forma cuadrada entonces hago mi forma cuadrada acá para simular esta escala inmediatamente aquí le digo que es transparencia y lo cuadro, bueno ya no lo necesito y para y lo pongo rojo por si acaso para poder diferenciarme ahora como hago las curvas voy a tener una curva que se llama polilínea o también curva, la función curva entonces voy a ponerme aquí el color de la curva voy a ponerme un color verde voy a arrancar así y voy a darle puntos siguiendo el pulso o el calca este dibujo yo ya lo adjunté como imagen ven ustedes aquí voy dándole clics para que tome la forma utilizándolo este utilizando bueno aquí hice un doble clic y me parece que aquí ya escape vamos a hacerlo de nuevo bueno tomo aquí voy a poner como esta es una muestra poner un clic acá clic acá clic acá clic acá en la meseta otro clic acá a la bajada un clic acá clic acá clic clic la idea es primero ampliar en el vicio es la misma historia tiene los mismos bueno el vicio es mucho más completo que este programa clic acá bueno acá hice un clic hice un clic innecesario por ahí como estoy corriendo me quito un poco de precisión hago doble clic para cerrarlo hago escape y esta figura lo vamos a llamar como este bueno acá acá alguien entró esta figura lo voy a entrar como digamos este verde y acá lo tengo dibujado ¿no? ¿qué pasó? este marco me lo está moviendo miren incluso aquí ustedes pueden ya me di cuenta entonces si él entró todos pueden aquí dibujar en conjunto entonces ya 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 todos pueden dibujar en la misma zona gracias marco huarcaya y si ustedes este quitan la imagen pues aquí está el dibujado ¿no? lo pueden volver pueden volver a poner acá ¿no? y si ustedes quieren volver esto lo ponen este imagen anterior donde está aquí centrar la página ya enviar al fondo aquí está vuelven al dibujo de nuevo pueden ponerle acá insertar texto pueden ponerle aquí este los números cero ¿no? y acá pueden trabajar en conjunto ya me di cuenta y aquí bueno pueden ponerle cero puedes hacerle crecer un poco más el dibujo 18 puedes cuadrarlo en el mismo este pueden cuadrarlo acá en el mismo y esto lo puedes copiar puedes pegarlo puedes poner al siguiente 0.25 si seguro me están diciendo oiga sí pero eso es para las líneas y cuando hay muchos puntos cuando son líneas punteadas una vez que lo tengas en la curva no hay problema porque ustedes pueden ponerle miren ve acá ustedes pueden hacer 0.25 otros se pueden encargar de hacer las rayitas basta que hagan dos rayitas pueden copiar y pegar y solamente la van encajonando otros lo pueden hacer o sea varios pueden hacer este dibujo en línea acá puede ser una nueva escala por ejemplo acá en este dibujo en esta parte de acá creo que ya aquí lo quiero hacer punteado puedo tener estos puntos así puedo incluso este también esto es limitado en vicio puedo crecer los puntos más grandes entonces acá si quito la imagen vamos a ver si quito la imagen pueden poner los puntos puedo hacer puntos más grandes y acá puedo poner las escalas y así puedo estar este dibujando y en línea y así este hay presencia del trabajo de todos bueno voy a terminar el video